¡Muy buenas a todos, familia! Soy PutuPurr, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Ya están de forma oficial los banners, los últimos banners de Sumeru antes de Fontaine, ¿vale? Subí un vídeo hablando un poco de los que iban a ser los posibles banners, pero se ve que acertaron. Acertaron y empezaron a caer de copyrights y cosas y decidí borrar el vídeo, ¿vale? Los subo ahora de forma oficial y con toda la información como los personajes de 4 estrellas. Porque no se sabían todavía, creo, o por lo menos yo no lo sabía. Y vamos a hacer una review de estos banners, si vale la pena tirar, si no vale la pena tirar, desde el punto de vista objetivo y no desde el punto de vista quién no quiere una concha en su equipo, ¿vale? Desde el punto de vista subjetivo, de gustos personales, tiraréis a quien queráis. Tiraréis a quien queráis, yo no entro ahí. Yo entro en la fórmula objetiva. Vale la pena, no vale la pena, sirve para muchos equipos, es bueno para esto, es bueno para lo otro, ¿vale? Entonces, ya se sabe todo. Como digo, de forma oficial, tenemos a Kokomi, que ya lo sabíamos porque en el stream lo vimos. Tenemos a Scaramucci, que ya lo sabíamos porque en el stream lo vimos. Y obviamente tenemos sus armas, lo cual era lógico, ¿vale? Lo que queda comentar es tanto las armas de 4 estrellas como los personajes de 4 estrellas y añadir ciertos apuntes. Y de hecho me viene bien hacer este vídeo porque yo en su momento dije, a ver, no os calentéis como enfermos porque viene Fontaine. Pero por otra parte, pensándolo bien con el paso de los días, modifico un poco mi opinión, ¿vale? Evoluciono para deciros una cosa que yo creo que es importante. Sí, viene Fontaine, pero hay una frase que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y no estoy diciendo que Kokomi sea mala, estoy diciendo que sí, viene Fontaine y obviamente tendréis muchas ganas de personajes nuevos, que os gusta su diseño. Pero no sabemos realmente qué tan buenos van a ser en el juego, si tanto cambio van a aportar. Os lo digo sobre todo por el caso de Kokomi. Kokomi a día de hoy es de los mejores personajes desde hace mucho tiempo, ¿vale? Sirve para tanto composiciones de Bloom como Hyper Bloom como Permafrost que son ahora mismo el top del meta, ¿vale? Que son las composiciones de las más fuertes que tenemos a nivel de fáciles de hacer, entre comillas. Que sí, que tenemos igualmente internationals por ahí y un montón de cosas fuertes también. Pero Kokomi está en muchos de esos equipos, ¿vale? Haciendo un papel muy bueno, ¿de acuerdo? Kokomi es un personaje que lo vamos a poner en muchos equipos, en muchos equipos. Quiero decir, puede ser que Focalor sea mejor, puede ser que Focalor sea mejor. Pero también os voy a decir una cosa, amigos. Focalor sea mejor, cada vez hay más personajes. El próximo rerun de Kokomi puede ser fácilmente el año que viene. Fácilmente el año que viene, puede ser. Y si bien se filtró también Yelan para la 4.0, Zong Li, el Linnei, que será arquero de fuego, parece que será monopiro. A ver, hay personajes que molan. Tartaglia, ¿vale? Molan. Pero quizá tardáis un año en no ver a Kokomi. Os lo digo esto porque no sé si tenéis dudas. No sé si estáis dudando de si vais a tirar, si no vais a tirar a por Kokomi. No lo sé, sinceramente. Pero si estáis dudando porque os gusta el personaje, y además el personaje es bueno para muchas composiciones importantes, yo tiraría. Yo tiraría por Kokomi, ¿vale? Una Kokomi es muy fácil de buildear y aporta mucho en muchos equipos y va a ser, como digo, un personaje muy importante. Y llega Fontaine, llega el aniversario, llega la época que más gachapones nos van a dar. Free to play, free to play. Nos van a dar probablemente el aniversario, unos 20 deseos. Vamos Fontaine con dos mapas nuevos, un montón de protogemas. Vamos a tener la mecánica del árbol, la mecánica de la reputación, un montón de logros, un montón de misiones, un montón de cosas, ¿vale? Un montón de cosas. Entonces se va a conseguir buenas protos probablemente en la 4.0, 4.1. Si no tenéis a Kokomi, si os gusta Kokomi, si os parece un buen personaje tal, me parece Got, ¿vale? Además, para mis amigos y amigas, Anemo Enjoyers. Sé que hay por ahí Anemo Boys y Anemo Girls, Chiao, Scaramucci Enjoyers por ahí. Faruzhan. Faruzhan C6, gente, es un personaje. Es un personaje, Faruzhan C6, ¿eh? Es un personaje, ¿eh? Y Scaramucci. Vamos a hablar de Scaramucci, ¿vale? Yo no veo a Scaramucci un personaje tan, tan, tan bueno. Sí que es cierto que funciona, ¿vale? Funciona. Te puedes pasar el abismo bien con él. Pero voy a dar dos cosas importantes a tener en cuenta. Dos buenos motivos para tirar por Scaramucci. Uno de ellos es que la adaptabilidad del personaje a todos los escenarios es increíble, ¿vale? Daño Unitarget, daño Multitarget. Podemos jugarlo en Permafrost, podemos jugarlo con Vaporizados, podemos jugarlo en un Scaramucci Nacional, podemos jugarlo en un Mono Anemo con Faruzhan, Kazuha, por ejemplo, ¿no? Tienen muchos equipos buenos que brillan en Unitarget, en Multitarget. Quizá no sean los mejores, pero se adapta a muchos abismos. A un enemigo volador, a un enemigo que se mueve mucho, a enemigos que salen cada uno en la otra punta del... Es como Yoimiya, pero mejor, atentos. Yoimiya, de muy lejos, las flechas no llegan. Yoimiya, algunos disparos los falla si el enemigo se mueve. Yoimiya, en el agua, los tiros van al agua. Escudos elementales, que los bajas porque hace suil, hace los torbellinos que hacen daño en área y bajan escudos en área, ¿vale? Entonces, lo bien que se adapta a una gran cantidad de abismos diferentes es muy bueno, o sea, es muy bueno, ¿vale? Si su poder bien no es el del equipo meta top 1, top 2, top 3, top 4, que es cierto, no lo es. Lo bueno es que si tú tienes un Scaramucci fuerte con una Faruzhan C6, tú Scaramucci va a ser un buen personaje que te sirva para un montón de cosas, ¿vale? Y el otro punto importante que quería decir para Scaramucci es que es Terrenator. ¿Quién no disfruta de los que tenéis al Trotamundos explorando con él? Lo bien que va explorando, lo rápido que va, que sube para los sitios... La cantidad de veces que te saca de un aprieto en la exploración Scaramucci son muchas. La gente me dice... Yo eso lo hice con Scaramucci. Putu, ponte a Scaramucci para subir ahí. El Terrenator, a nivel de explorar, es buen personaje. Entonces, esos son los puntos buenos a favor que tengo que decir de Scaramucci. ¿Su banner? Bueno, Janfei, si te gusta bien, tampoco es un personaje que rompe el juego ni nada. Sin más, ¿vale? Tenemos la opción de jugar la tanque con la C4. Y luego Rosaria, que sí que está bien, es un buen personaje de crío. Pues para montarte un equipo de permafrost está bien, ¿vale? Sobre todo destacaría Faruza en C6 de estos cuatro. Para mí, estos top banners son buenos. Sí que es cierto que vienen justo antes de Fontaine y puedo entender que la gente quiere ahorrar por lo que viene. Sobre todo si ya tiene fichados algunos personajes de Fontaine, si queréis sacar el Arconte sí o sí... Ese tipo de cosas. Y lo entiendo. Me parece lógico, comprensible. Y oye, yo os apoyo, ¿vale? Yo os apoyo. Está bien guardar. Está bien guardar. Pero por otro lado, considero que, sinceramente, es una buena oportunidad para sacar estos personajes. Porque no me extrañaría que tarden mucho en volver tanto Scaramucci como Kokomi. Entonces, si los queréis, ya os digo que los dos son buenos. O sea, no es solo que os gusten. Si os gustan, irá por ellos. Irá por ellos. Porque si os gusta, y encima os digo que son buenos, que van a funcionar muy bien en vuestra partida de Genshin Impact... Hombre, pues sí, la verdad. Pues sí. Yo creo que vale la pena, ¿vale? Aparte de ahí, gente, tenemos que hablar del banner de armas. Sinceramente, no quiero hablar mucho de este banner, ¿vale? Me parece un banner bastante esquipeable. Si bien la Tula siempre gusta, estamos hablando de que tienes un montón de armas para Scaramucci que van genial sin necesidad de esta. Y Kokomi, el arma de Kokomi es un meme, ¿vale? O sea, no está mal, da mucha vida y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero le puedes poner el prototipo ámbar y ya está, ¿sabes? O le puedes poner... Es que Kokomi, ¿sabes? Le puedes poner el sacrificio para jugar en Bloom, para tener doble medusa, para tener maestría. Le puedes poner... Le puedes poner el Cuentos de Cazador de Dragones, que es de tres estrellas, que es buenísimo para darle ataque a tu carry principal, ¿sabes? Le puedes poner favón... Es broma, es broma. Le podéis poner cositas súper fáciles, accesibles, gente que no necesitáis esto. No necesitáis esto. Lo único que yo destacaría es que no tenga a día de hoy la aparición del dragón jugadores nuevos, ¿vale? Porque esta arma la ponen un banner sí, un banner no, un banner sí, un banner no. Cualquiera que tira un banner de armas tiene 17 de estas lanzas en su inventario, ¿vale? Y el arco de Favonius. Realmente lo otro... Bueno, sinceramente lo otro me parece de las peores armas, ¿sabes? El arco de Favonius es lo único que se salva, yo creo, junto con la aparición del dragón, que debería tener casi todo el mundo ya, ¿vale? Entonces, sí que yo no tiraría a este banner, a no ser que queráis sí o sí el arma de Scaramouge, que sí que es cierto que le va bien, pero es que no la veo ni necesaria, tío. Ya os he dicho, hay armas para Scaramouge que van muy bien, hay muchas armas para Scaramouge que van muy bien, pero es que incluso si tienes la oración perdida de los vientos sagrados o como se llame, directamente es que ya es casi igual que esta arma, no cambia mucho, ¿vale? No cambia mucho. No hace falta que te vuelvas loco. Y si lo llevas con escudo y tienes el candado terrenal, también va bien, ¿vale? También va bien. Sinfonía, también, ¿sabes? Está bastante bien, está bastante bien. Te da ataque, Sinfonía, Go, te da maestría elemental, no va tan bien, pero tampoco va mal. Más daño de Torbellinos. Te da daño elemental y lo gozas. No hace falta volverse loco, ¿vale? Entonces, estos son los banners. Viene Fontaine. Pensadlo con cabeza. Pero a día de hoy, si no ponen triple banner, tardaremos mucho en volver a ver una Kokomi y un Scaramouge. Así que acordaros de esto si estáis dudando por sacar uno de estos dos, ¿vale? Los personajes que van a salir en Fontaine, esto es muy importante, me lo dejo para el final y quizá habrá gente que habrá cerrado el vídeo. Los personajes que van a salir en Fontaine van a tener su rerun pronto. Atentos, esto es importantísimo que lo sepáis. El primer rerun de un personaje siempre viene pronto. Si no podéis conseguir a Linnei porque habéis tirado por Kokomi o por Scaramouge, Linnei tendrá su rerun pronto. En la 4.4, en la 4.5 o en la 4.6, como mucho. Pero tendrá su rerun pronto. Todos los personajes nuevos que salen, el primer rerun siempre viene pronto para aquellos que no pudieron conseguirlo. Por si luego de salir le gusta mucho y lo quiere, pero no lo ha conseguido. Es una cuestión de marketing. Lo hacen bien, ¿vale? Eula la odian. No, pero Eula tuvo un rerun en su día, ¿no? Que yo sepa. O sea, no ha sido el primer rerun este de Eula, que yo sepa, ¿no? Para que os hagáis una idea, vamos a extrapolarlo a Sumeru. ¿Ha habido rerun de Najida? Sí. ¿Ha habido rerun de Nilou? Sí. ¿Ha habido rerun de Alhaitam? Sí. Cino. ¿Ha habido rerun de Cino? Sí. El último que faltaba era Scaramucci. Y ahí lo tenéis. Rerun de Scaramucci. Antes de completar un año. Scaramucci salió en la 3.4, ¿no? O la 3.3. O sea, que no hace tanto realmente. Cinco versiones. Dejia. Sí, Dejia y Tignari. Gente, mañana viene el rerun, de verdad. Mañana viene, tranquilos. Mañana llega el rerun de Dejia y Tignari. Diluc también, ¿eh? Y el de Kekin. Se viene, ¿eh? Se viene. Se viene. Baizu no, porque Baizu ha salido hace nada. Pero habrá rerun de Baizu pronto. Habrá rerun de Baizu pronto. ¿Vale? Tenéis que entender que al principio tardaron más. Porque al principio no habían tantos personajes. Y también salían muchos personajes nuevos. Y tampoco habían dobles banners. Al principio. Por eso tardó Kazuhan en venir un año. Ganju un año. ¿Vale? Tenéis que entenderlo. Tenéis que entenderlo. Por eso tardaron. Pero ahora tenemos doble banner. Y llegan un poco antes. Entonces, te ponen los reruns. Del primer rerun pronto. El segundo rerun es el que va a tardar. Por lo cual, Scaramouge. Por lo cual, Kokomi, que será su tercero ya. Os lo digo en serio. Tardará en llegar el rerun de Kokomi. Y tardará en llegar el rerun de Scaramouge. En cambio, el rerun del Inei. El rerun de Focalors. El rerun de los siguientes personajes que saquen en Fontaine. No tardarán tanto en venir. Como el de Kokomi. O sea, para que me entendáis. Probablemente. Probablemente. Vendrá antes un rerun del Inei que un rerun de Kokomi. Cuando el Inei sale más tarde. Estoy seguro. Pero seguro. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. Dicho esto, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Creo que es bastante bueno. Os puede aportar un poco de luz a vuestras dudas. Y si os he aportado más dudas, lo siento. Así que nada, gente. Like si os ha gustado. Suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Seis felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.